Con el fin de generar espacios para el sano esparcimiento, docentes de la Institución Educativa Pedrónel Ospina de Ituango retomaron nuevamente el ciclopaseo. Es muy importante la participación de niños, jóvenes y adultos, porque hacemos deporte, cambiamos de ambiente. Dos horas estuvo cerrada la vía en el trayecto Ituango-Los Galgos, momento aprovechado por estudiantes y comunidad en general para hacer deporte. Algunos utilizaron las bicicletas para pasear, otros los patines y algunos decidieron caminar. A mí me costó mucho el ciclopaseo porque hacía tiempos que no salían fuera a pasear. Porque es muy divertido, podemos hacer mucha educación física. Yo quiero dar las gracias a los profesores que bajaron con nosotros, que no dieron esta oportunidad, estuvieron con nosotros pendientes de todo. Docentes que hacen parte del Comité de Deportes estuvieron pendientes de la hidratación y alertas en caso de presentarse algún accidente. Se divierten, descansan, se olvidan de muchas actividades de cansancio y nos están pidiendo que la hagamos con mayor frecuencia. Durante la actividad, miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ituango acompañaron a los estudiantes y deportistas. Gracias. Gracias. Gracias.